En la gloria de Valencia Buenos días, no he preparado nada porque no me ha salido, yo creo que hablo del corazón cuando le digo al club, a Vicente que está aquí ahora, que mil gracias por la oportunidad de haberme dejado ir a entrenar esta semana, la que fui, que gracias por las instalaciones del club, por los momentos que he tenido con ellos, por el fichaje, por la oportunidad de volver a jugar en la élite del baloncesto, a los compañeros, que todos sabemos que sin ellos nada de eso es posible, al cuerpo médico, que tengo aquí al lock, por los momentos de risa en el vestuario, que se te hace más amena la temporada, los momentos duros y difíciles, a los aficionados, que brutal, no hay palabras, por el apoyo, el cariño que me demostráis cada día, y supongo que me seguiréis demostrando ahí, aún estando lejos, pero jugando en la NBA, y que estaréis contentos conmigo, y poco más, yo creo que todas las gracias del mundo, época, al club, a los compañeros, al cuerpo médico y a la afición, que, como dije ayer, que mi corazón siempre será un poquito tarón ya, ¿no? Y nada, y que muchas gracias. Bueno, yo creo que quieren darte un aplauso, ¿eh? Han pedido permiso antes. Al final me hace llorar como a Flo y Rafa. Sí, ¿tenemos alguna pregunta? Quinto, de tu estancia en Valencia, ¿te quedas con algún momento concreto? En concreto, yo diría que muchos, hubo muchos momentos concretos que tuvimos durante la temporada, viajes, que pasaron cosas que jamás esperaríamos, risas con los compañeros, yo creo que los dos años que estuve aquí, no hay un momento que te pueda decir, me quedo con ese momento, me quedo con todos los momentos, que seguro que si no fueran todos y cada uno de esos momentos, no podría dar el paso que di ahora hace poco, desde la NBA. Víctor, en cuanto a lo que has dicho de la afición, ¿de verdad que sientes que ha sido la afición de Valencia Basket para ti? Porque yo, que he estado presente en muchos partidos, he visto que es probable que ellos te hayan levantado en algún momento en el que sentías que a lo mejor no daban la talla y gracias a ellos es probable también que tengas ahora esta oportunidad, además de la Valencia Basket. Por supuesto, yo siempre digo que el jugador sin la afición no es nada, ¿no? Yo creo que te levantas cada domingo por la mañana y lo que te motiva realmente, aparte del baloncesto y de competir, es la afición, que sabe que la gente viene a verte y más con lo que tenía yo aquí, ¿no? Que sabe que si hiciera un mate me iban a gritar, cualquier cosa que iba a hacer me iban a aplaudir, entonces yo creo que sí que la motivación más grande sí fueron los aficionados, por supuesto. Bueno, tanto para Vicente como para Vítor, no sé si habéis hablado algo del futuro, queda muy lejos, pero bueno, no sé si hay algún tipo de derechos, de acuerdo, para volver a Europa, para volver a Valencia, no sé si sería tu primera opción una vez dejes la NBA, ¿habéis hablado de eso? Yo creo que acuerdo, no hace falta tenerlo, ¿no? Él me dijo que siempre será mi casa y yo eso siento, que siempre será mi casa y por supuesto que si un día vuelvo a Valencia o vuelvo a España o a Europa y me dan la oportunidad, yo estaría encantadísimo de poder volver a Valencia. ¿Y por qué ahora? Llevas una carrera realmente aquí importante, ¿qué es lo que te ha hecho dar el salto ahora a la NBA? ¿Has pensado que era tu momento por la oportunidad? ¿Qué es lo que te ha hecho decidirte? Bueno, yo creo que ningún jugador puede decir que no, una oportunidad así, no un club como los Boston, así de grande. La oportunidad me surgió y no lo pensé, está claro que si no fuera para ir ahí al otro lado del charco no me movería de Valencia porque estaba encantado, pero es más que cambiar de equipo, es cumplir un sueño y yo creo que llegó el momento de hacerlo y lo haré. Boston está ahora en un periodo de reconstrucción, ¿qué esperas de los Celtics la temporada que viene? ¿Aspiras de algún modo a que en un futuro el Garden te cante también el grito de MVP? Yo creo que eso queda un poquito lejos, ¿no? Yo creo que me daré cuenta de verdad de lo que me está pasando cuando pise ahí al primer partido. Me abriré los ojos y diré, sí que estoy aquí, ¿no? Pero bueno, ya una vez ahí con el trabajo, con la profesionalidad supongo que lo haré bien y ya lo de MVP no sé si lo harán, pero eso ya se lo dejo a ellos. Estamos convencidos que sí, ¿a que sí? ¿Más preguntas? Tienes facilidad para ganar. ¿Cómo te ves tanto física como mentalmente ante tu debut en la NBA? Eso es lo que te dije antes, cuando pise ahí la primera vez podré decir me siento bien o me siento mal o me siento regular, pero es mi trabajo. Es lo mismo que tengo que hacer aquí y lo tengo que hacer ahí. Está claro que va a la mejor liga del mundo, son reglas distintas, son muchas cosas, pero eso es mi trabajo, intenté hacerlo lo mejor que pueda. No cambiará nada, es intentar meter un balón dentro de la canasta. ¿Y has tenido ya contacto con tus próximos compañeros? No, no tuve la oportunidad todavía de tener contactos con ellos porque fui antes y la semana esa no había nadie ahí, pero sí tuve contacto con los directivos, con entrenadores y con la pista que voy a entrenar, que es donde estoy yo entrenando. Pero los compañeros no tuve todavía la oportunidad de verlos y conocerlos. Vítor Faberani, que llegó de un recién ascendido Murcia, pues ha experimentado una progresión tan importante, ha realizado un esfuerzo y un trabajo tan importante en nuestro club, que además de ganarse todo el cariño de la afición, como bien sabéis, pues también es verdad que ha encontrado una gran recompensa. Y decía lo triste, lo triste es que se va el jugador importante, el jugador que queremos todos y que queríamos y la gran alegría que nos produce es que se marcha a esa liga que todo jugador, que todo jugador profesional pretende conseguir, es como un sueño y quiere participar y quiere jugar allí. Oye, esto merece un aplauso.